Cada parte lo que va es a definir qué prueba considera indispensable que se produzca durante el proceso, qué testimonio hay que escuchar. La idea es, porque hay más de 55 testigos, la idea es descartar los testigos que no son útiles para la causa, o para la defensa, o para la querella, o para la fiscalía. Y una vez que se descarten los testigos que no son útiles, se definirán cuántos testigos quedan, también para definir la duración aproximada del debate. Y la defensa, los dos imputados procesados, y los querellantes, los abogados querellantes, el fiscal y el tribunal. Aparentemente todavía no está fijada, hoy nos confirma la fecha. No creo que se fije ahora. Es probable que después la inspección ocular se defina, porque el tribunal va a tener que, de alguna manera, merituar la cantidad de días que se van a necesitar, y acomodar su agenda para poder hacer el debate de manera casi ininterrumpida. ¿Qué juicio? Creemos y vamos a hacer lo que esté al alcance de nuestras manos para que el debate y la sentencia se dicten antes del fin de año, porque ya hemos dicho que corremos riesgo de que comiencen a plantearse pedidos de prescripción si superamos la fecha de dictado de sentencia luego del 16 de enero del 2015, ¿no? Así que vamos a hacer lo imposible o todo lo que esté al alcance de nuestras manos para que haya sentencia, para el lado que salga, porque en realidad nosotros esperamos justicia y no queremos inclinar la balanza a favor de nadie. Queremos que se haga justicia y lo que queremos es que obviamente paguen los responsables, pero es la justicia la que va a detenir. Pero lo que queremos es que la justicia no demore más, que no se pasen los cinco años y que luego la defensa empiece a plantear prescripción de la acción y estemos cinco años más discutiendo si la causa prescribió o no.